La Parroquia de Guadalupe cerró sus puertas a partir de este 10 de diciembre y no serán abiertas hasta el 13, según acordaron autoridades municipales y eclesiásticas, esto debido al riesgo que representa para la propagación del coronavirus. En primicia para Tribuna de la Bahía, el párroco Roberto Cordero Robles informó que en un análisis conjunto entre el Ayuntamiento de Puerto Vallarta se acordó esta medida, oficiando misas, pero serán también a puertas cerradas. Este es un granito de arena que como comunidad queremos poner para detener en lo posible los contagios. Sugerido por el Ayuntamiento, por Protección Civil, acordamos cerrar 10, 11 y 12, pidiéndole a nuestros peregrinos que nos acompañan a través de las redes sociales. No se suspenden las fiestas, son unas fiestas virtuales. Queremos pues que esto nos una a todos de una forma diferente a celebrar nuestras fiestas patronales en honor de la Virgen de Guadalupe. Les pedimos a los que nos están escuchando que en su casa se reúnan a rezar el Santo Rosario, a que se unan, pongan un altar pequeñito ahí con una imagen de la Virgen de Guadalupe y así todos estemos unidos en la oración. Se recordará que antes se había anunciado que el templo sí permanecería abierto, pero la sorpresa fue encontrar las puertas de la parroquia cerradas este jueves, lo que se convertirá en un hecho histórico al suspenderse por primera vez en toda su historia las celebraciones presenciales. El sacerdote Roberto Cordero había anunciado que también sería simbólica la antorcha guadalupana y que vendría de un lugar cercano. Sin embargo, no se rompió la tradición y el fuego se prendió en la Basílica del Tepeyac y ya vienen los 50 maratonistas desde la Ciudad de México, aunque se mantendrá en secreto la ruta y hora de arribo el día 12, para evitar que los feligreses se agolpen al Templo Guadalupano. La decisión de ellos, no sé cómo la tomaron, ellos son independientes, aunque son parte de la parroquia, pues cada quien toma sus decisiones y sí, vienen desde la Ciudad de México. ¿Cómo es su programa? No lo sabemos, estamos en contacto con ellos como para que haya coordinación y seguir todos los protocolos, pero sí queremos nosotros como prioridad cuidar la salud de todos. Y a ellos que toman sus decisiones, también poderlos apoyar y también poder evitar cualquier contagio. Reiteró a la Grey Católica a honrar a la Virgen de Guadalupe desde sus hogares, a rezar y seguir las celebraciones por medio de redes sociales. Con Itzia Rodríguez en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.